¡No se acuérquenlo, pobrecitos! ¡No se acuérquenlo, pobrecitos! ¡No se acuérquenlo, pobrecitos! ¡No! ¡Yo lo hice! ¡Yo fui! Ellos me dieron. Estábamos juntos en el templo. Así es que ya ni la busquen. Yo me robé la imagen. Lo hice por mí. Por su medicina. Así es que si van a colgar a alguien, ¡cúlguenme a mí, cabrones! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡No lo mates, Julio! ¡No lo mates, Julio! ¡A mí ya creen! ¡Lo hice por mi hija! ¡Tiene cáncer! ¡Mejor me muero que abarra por mí! ¡Cállame ya! Ustedes que se dicen cristiano ya ni la chingan. Cristo dijo que quien esté libre de culpas es que tire la primera piedra. Pero también dijo que no habría piedad con los impíos. ¡No! Arrepiéntete. ¡Mi madre! ¡Lo volvería a hacer! Aquí, delante de la Santísima Virgen, ¿qué le dirías a nuestro señor? ¡Qué chingue a su madre, pichujete! ¿Qué le costaba? ¡Pinche puto! ¿Qué te costaba? ¡Mi hija, cabrón! ¡Mira tus paradas! Él nos está escuchando. ¡Ahora sí se lo voy a escuchar en su pinche jeta! ¡Ahora sí me voy a escuchar en su hijo de su rechindada! ¡Eso es blasfemia! ¡Es herejía! ¡Ahora sí me voy a escuchar en su hijo de su rechindada! ¡Ahora sí me voy a escuchar en su hijo de su rechindada! ¡Ándale, impulsado! ¡Ándale! 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 ¡No habrá absolución para ti! ¡Cederás del vino de la cólera de su rechindad! ¡Ay, qué tío! ¡Y serás atormentado! ¡Por el fuego de la... ¡Hasta el fin de los tiempos! ¡Ahora sí me voy a escuchar en su hijo de su rechindad!